Hola, estoy haciendo este vídeo para presentar mi noticia de la semana pasada. Entonces voy a hablar de las elecciones generales en España. El domingo, no el domingo pasado, pero el otro antes, entonces el 10 de noviembre, se celebraron elecciones generales en España y los españoles eligieron 350 diputados y un poco más de 200 senadores. En España la situación política es un poco complicada porque este año ya hubo elecciones en el mes de abril y en cuatro años será la cuarta vez que elecciones tuvieron lugar en España. Para facilitar la comprensión de todo eso, hice un pequeño resumen de las elecciones de abril. Entonces, en abril, 123 diputados del Partido Socialista Obrero Español, entonces el PSOE, fueron elegidos y era el partido con el resultado más alto, pero era minoritario también. Pedro Sánchez, que es el líder del PSOE, decidió formar un gobierno minoritario en lugar de crear una coalición porque prefería tener el apoyo de otros pequeños partidos, pero sin hacer una alianza oficial. Pero en el mes de junio, el rey Felipe VI le ordenó formar un nuevo gobierno porque señaló que ninguno de los candidatos tenía el apoyo necesario para dirigir el país. Así, el gobierno fue disuelto en septiembre y antes, el 10 de noviembre, no era realmente claro quién dirigía el país. Eso es para las elecciones de abril. Y en las elecciones de la semana pasada, 120 diputados del PSOE fueron elegidos, pero esta vez Pedro Sánchez decidió formar un gobierno, no un gobierno, pero una coalición con Pablo Iglesias, que es el líder de Unidas Podemos, pero los otros partidos critican esa alianza y dicen que no van a apoyar este gobierno. Y personalmente no realmente sé qué pensar de esto porque es muy complicado y hay mucho que decir sobre el tema. Por ejemplo, creo que hay muchas historias de corrupción y hay algo también con Franco. Es un poco complicado, pero vamos a ver qué va a pasar y no sé si este gobierno podrá traer como una estabilidad en el país. Vamos a ver. Hasta mañana.